E-e-e-e, E-e-e-e-e-e, E-e-e-e-e-e-e, E-e-e-e-e-e-e... Esto es propio, Entra el sistema de nosotros, Llega al sistema de nosotros en esta puerta que la vi con mi pana o queda loco Tú sabes que lo que es esto no me decido cojo Tú crees que estamos y esto te está volviendo loco No te pliemos ni embulamos que heavy no la pasamos No me pongo con su puerta y con usted aquí no estamos Llega al sistema de nosotros Llega al sistema de nosotros Llega al sistema de nosotros El coro de los artistas, la esencia musical Ve que lo que, mi cual produciendo Con el Ronnie, el flow Siendo algo diferente Lo mío es Mira hijo de la gran puta que lo tuyo es que